El fantasma del movimiento Ansar Alá sigue aterrorizando a los aliados anglosionistas en las zonas de los Mares Rojo y Arabío, ya que en cualquier momento sus embarcaciones son atacadas o retenidas por las fuerzas hutíes en respuesta a la barbarie que llevan a cabo los israelíes en la Franja de Gaza. Es así como recientemente las fuerzas yemeníes atacaron con drones y misiles dos destructores estadounidenses en el Mar Rojo, donde la potencia imperialista pretende establecer una fuerza disuasoria. De igual modo, fueron bombardeados un gran helero y un portacontenedores pertenecientes a Israel. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las fuerzas de Ansar Alá vuelven a hacer sentir su poder en el Mar Rojo al atacar a dos destructores de la Marina estadounidense que pretendían imponer su presencia disuasiva en la zona. El informe señaló que además fue impactado el portacontenedores israelí MSC Orión, mientras navegaba por el Océano Índico. De igual manera, atacaron en aguas del Mar Rojo al granelero Ciclades, después de ignorar las advertencias yemeníes que prohíben la navegación de los barcos con rumbo a la Palestina ocupada por esta vía. En este caso, la nave se dirigía al puerto de Umm al-Rashrash, ciudad israelí en Eliat, pretendiendo ir a otro destino. Algo similar sucedió con el portacontenedores MSC Orión, ya citado. En tal sentido, Sanaa anunció que la operación logró alcanzar sus objetivos. Las naves mercantes trataron de engañar a la vigilancia yemení. Sin embargo, estaban bajo la observación y seguimiento de las fuerzas de la nación árabe, por lo que no pudieron evadirlos. En tal sentido, los mandos yemeníes señalaron que le enviaron varias advertencias a los buques para que no ingresaran a los puertos vetados por Sanaa, pero insistieron en navegar en la zona de operaciones controladas por Yemen. Es así como los hutíes han lanzado 14 operaciones en varias rutas fluviales, tan solo en el lapso de dos semanas. Entre estas están el Golfo de Adén, los mares Arábigo y Rojo, e incluso el Océano Índico. El líder del grupo hutí, Abdul Malik al-Hauti, afirmó que no hay peligro para el tráfico marítimo de ningún país que no se dirija a Israel, incluyendo las naciones europeas, sosteniendo que mantendrán estos controles hasta que Israel salga de Gaza. Por otra parte, los yemeníes dispararon cohetes contra la nación hebrea, apoyando la operación llevada a cabo por Irán. Estos ataques y sus resultados demostraron que el equilibrio de poder en el Oriente Medio está empezando a cambiar y Occidente pierde la capacidad de disuasión que mantenía a través de Israel. En tal sentido, se está creando un nuevo orden donde Yemen tiene un rol protagónico. En cuanto a sus acciones dirigidas a detener las naves con destino a los puertos israelíes, el movimiento Ansaralá señaló que los países afectados deben retirar a sus tripulaciones de las embarcaciones retenidas como medida de protección. Según el portavoz militar del movimiento hutí, Yahya Sarí, atacarán a todos los barcos que se dirijan a Israel en cualquier lugar al alcance de su país, añadiendo que esta ofensiva se incrementará llevando sus misiles y drones a las puertas de Tel Aviv si lanzan una invasión contra la ciudad de Rafá en el sur de Gaza. Por otra parte, la revista alemana Der Spieger informó que el comandante de las fuerzas europeas en el Mar Rojo, Basileus Griparis, se mostró sumamente preocupado durante una reunión confidencial celebrada en Bruselas por el éxito que han tenido las fuerzas hutíes, aseverando que no podrán llevar a cabo la misión que le asignaron en estas circunstancias. Esto debido a la insuficiencia del equipo que poseen, planteando que se necesitan al menos 10 buques de combate junto con aviones patrulleros para poder cumplir con la labor de vigilancia y apoyo a los navíos mercantes en la zona. Griparis señaló que el peligro causado por los ataques yemeníes se ha vuelto más agudo que nunca, indicando que al captar la atención de la defensa aérea de sus naves con los drones, los hutíes atacaron los barcos comerciales israelíes con destino a Israel. Añadiendo que a pesar de que la misión cuenta con sistemas de defensa modernos, ante el vuelo de una bandada de aviones no tripulados, incluso los sistemas más avanzados se rinden. En tal sentido, las fuerzas yemeníes han apuntado con 606 misiles balísticos y drones a 107 barcos israelíes, estadounidenses y británicos en el Mar Rojo y el estrecho de Bad Almandev, o Puerta de las Lamentaciones. También están dirigidos al Océano Índico, ampliando con ello su área de acción. Fue así como la Unión Europea decidió iniciar su operación Aspides, manteniendo su base de control en Grecia. Esta iniciativa tiene como fin colaborar con la disuasión que tratan de imponer las fuerzas navales de la coalición anglo-estadounidense. Para ello, cuentan con cuatro fragatas proporcionadas por Francia, Alemania, Grecia e Italia. De igual manera, cuentan con un total de 800 personas operando en el mar, algo meramente simbólico, motivo por el cual el comandante naval de la Aspides emitió sus pesimistas o más bien realistas declaraciones. Por otra parte, Yemen anunció el inicio de la cuarta fase de operaciones en apoyo al pueblo palestino y la Franja de Gaza. Es así como durante una concentración de un millón de personas celebrada en la capital yemení de Sanaa, el portavoz de las Fuerzas Armadas de la Nación Árabe, Yahya Asari, anunció el comienzo de la cuarta fase de la escalada contra el Triángulo Infernal, refiriéndose con ello a la sociedad integrada por Israel, el Reino Unido y la nación estadounidense. Según Asari, en la nueva fase atacarán a todos los barcos a su alcance que se dirijan a puertos israelíes desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Índico, advirtiendo que si el adversario sionista cumple con la amenaza de Carrafá, Yemen impondrá sanciones integrales a todas las naves de cualquier nacionalidad que esté vinculada con Tel Aviv, impidiendo de este modo que pasen por el área operativa controlada por sus fuerzas, sin importar a qué puertos se dirijan. Las operaciones realizadas por los UTIES en los mares Rojo y Arábigo han restringido el paso por el canal de Suez en más de un 60%. No obstante, las nuevas medidas lo cerraron por completo para Occidente. Además, el portavoz militar Yemení dejó claro que su país está preparado para llevar a cabo escaladas más amplias y severas hasta que termine la agresión israelí contra Gaza y se levante el asedio que le han impuesto los sionistas a su población, asegurando que esta acción no podrá ser evitada por los aliados imperialistas de la nación hebrea. Por su parte, el líder de Ansar Allah, Zayed Al-Oti, reiteró que Yemen ha venido atacando cada dos días un barco vinculado a Israel durante los últimos 200 días del conflicto. Asimismo, señaló que no se puede olvidar que los estadounidenses son cómplices de la barbarie que adelanta Tel Aviv en Gaza, ya que lo han demostrado en innumerables ocasiones. Esto ya que no respetan sus propias leyes, su constitución ni ninguno de los valores que dicen defender como la democracia, las libertades de opinión y expresión y la soberanía de las demás naciones. No obstante, Yemen y su pueblo están dispuestos a detenerlos y derrotarlos si se atreven a ingresar a su territorio. Según Al-Oti, los efectos del estado psicológico se están expandiendo entre sus adversarios hasta el punto de que uno de sus líderes describe a los soldados que tienen en la región como patos en la línea de fuego. Mientras tanto, un alto mando estadounidense se refirió al conflicto en el Mar Rojo como la peor confrontación naval para el momento. Además de dejar claro que el hecho de que la mayoría de los colonos sionistas piensen en salir lo más pronto posible de los territorios arrebatados a Palestina, refleja una crisis existencial y un reconocimiento de que no son más que usurpadores y ocupantes. En tal sentido, no podrán vivir en paz si no devuelven los territorios ocupados. De tal modo, como consecuencia de las acciones de los hutíes, el puerto de Eliad, ubicado al sur de la Palestina ocupada, quedó prácticamente abandonado. Al mismo tiempo, las exportaciones hebreas se contrajeron en un 22% y sus importaciones en más de 40%. Esto antes de que los hutíes lleven a cabo sus operaciones en el Mediterráneo. Además, hay una disminución del 80% en el tránsito de naves estadounidenses por el Mar Rojo, mientras las pérdidas económicas de los británicos van en aumento y la Cámara de Comercio reveló que los ataques yemeníes afectaron el 55% de sus exportaciones. Por lo que Yemen se convirtió en un poderoso adversario. Así que, amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande